¡WASCAMAR! ¡WASCAMAR! ¡Pregunta a todo de leche! ¡Este es un patente sexual! ¡WASCAMAR! ¡WASCAMAR! Sí. Quédese tranquilo. No se preocupe por nada. ¿Sí, querés? Estamos viendo la señal. Sale desde su casa. Y en minutos más... ¡WASCAMAR! ¡Váyase a tomar por culo! Estará acudiendo a su rescate. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. ¿Sí? Oiga. Sí. Ya se puede relajar. ¿Quién eres? No se preocupe por nada. ¿No se preocupe por nada? ¿Quién es usted? En minutos más, ¡WASCAMAR! Estará acudiendo a su rescate. ¡WASCAMAR! ¡WASCAMAR! Estará acudiendo a su rescate, dice. ¡Oiga! ¡Oiga! Oye. ¿Usted quién es? ¿Cómo que usted quién es? ¿Quién ha encendido la señal? ¿Qué dices, friki? ¿Qué estás hablando? La estamos viendo en el cielo. Todo el mundo la puede ver. Y en minutos más... ¡Tira, tira, tira! Total... ¿Sí? Ya se puede relajar. No se preocupe por nada. Estamos viendo la señal en el cielo. Y en minutos más... WASCAMAR estará acudiendo a su rescate. A ver, ¿quién es? Ya se lo he dicho. Yo soy... WASCAMAR. WASCAMAR, WASCAMAR. En minutos más, estará totalmente untado en leche. ¡Vete a la mierda! ¿Cómo me voy a ir si estoy sobrevolando su casa? ¿Qué quieres? ¡Hacer sus sueños realidad! ¡Vete a la mierda con tus sueños! ¡Abra la ventana y déjame entrar! ¡Le puedes guardar pa' ti! ¡Salga por la ventana, mire el cielo, abra los brazos y reciba la llegada de WASCAMAR. ¡Vete a la mierda! Tampoco. Al menos escucha el discurso, el tío. ¿Diga? Ya se puede relajar. ¿Perdón? Ya estoy viendo la señal. ¿Perdona? Sale desde su casa. ¿Perdona? Y en minutos más... ¿Perdona? WASCAMAR estará acudiendo a su rescate. Sí. ¿Quién ha encendido la señal? Ya lo cojo yo. ¿Qué? Yo no sé, mamá. Díganle a su madre que yo soy... WASCAMAR. WASCAMAR, WASCAMAR. Te unta todo de leche. Y tú, un huevo de tontos cojones. Y estoy yendo en vuelo directo de los 40 a su casa para untarlas. A las dos. El leche. ¡Como te deben de matar los huevos! ¡Te voy a meter el teléfono por el culo, gilipollas! ¡No se que me arma de trabajo! ¿No sabía lo que he dicho? ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué fuerte! Hombre, realmente te quedaría sin untar, ¿eh? ¿Quién es? Ya se puede relajar. ¿Quién es? WASCAMAR está acudiendo a su rescate. WASCAMAR, WASCAMAR. Y WASCAMAR está acudiendo a su rescate. Hemos visto la señal. Sale desde su casa. ¿Cómo? Y en minutos más, WASCAMAR hará sus sueños realidad. WASCAMAR. ¿WASCAMAR? WASCAMAR. WASCAMAR. Para untarla en leche. ¿Qué? ¿Qué? Que en minutos más, WASCAMAR hará sus sueños realidad. Ahora la pillamos. La gusta. La gusta. ¿Ah, sí? ¿Un viaje? No. Untarla en leche. Una polla pa' ti, hijo de puta. Ahora ha entendido. Ya no ríe tanto. Ahora ha entendido lo de la señal. Ha tardado. Ahí está el poder. Uy, qué señal. Vaya sable. Vaya sable el poder. Qué pegado sable. Qué pegado sable nadie. La última y nos vamos con Xavi Rodríguez. De lunes a viernes entre las 9 y las 11. Una hora menos en Canarias. En los 40 principales.